Hola, en Matra la Salud para nosotros es primordial. Es por esto que hoy estamos contentos de decir que un 100% de nuestros colaboradores están vacunados con al menos una dosis. Sin embargo, este 18 de octubre nos unimos dando un granito de arena para la salud pública. En unión con la Caja Costalicense Seguro Social, vamos a habilitar un centro de vacunación en nuestra sucursal de Coyol. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar vacunando con primeras y segundas dosis a todo el público, a partir de los 12 años. Si no se ha vacunado, venga y reciba su primera vacunación. Si ya se vacunó, venga y complete su esquema de vacunación. Los esperamos.